Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La duda que tenemos todos. ¿Bitcoin se está corrigiendo o se ha terminado el mercado alcista? ¿Vale? ¿Bitcoin está corrigiendo o ha acabado el mercado alcista? No está solo. No sabemos qué cojones pasa. Si sube, si baja o qué coño hace. De momento está bajando. ¿Vale? Los pagos de los estados, como Alemania y Estados Unidos. Ojo, en México son 150.000 bitcoins, 140.000, 142.000. Alemania, pues no son pocos, 40, 50.000. Las elecciones, los ETFs, los pagos de FTX. Es decir, apenas hay un 1%, 2% de bitcoins implicados en esto y no llegan ni a los 2% de la total emisión. ¿Qué coño está pasando? Pues mira, aquí lo tenemos. ¿Cuál es la fase actual del mercado? Estamos en una fase llamada depresión. Yo creo que no, pero bueno. Aquí pone la depresión. ¿Vale? Muchos están dejando el mercado cripto. La gente se está deshaciendo de sus activos. Han perdido la fe en el brillante futuro de las criptomonedas. Lo que no se dan cuenta es que lo importante es sobrevivir a esta etapa. A ver, yo creo que mucha gente se está deshaciendo de sus criptos. La respuesta es no. Creo que no. Ojalá, pero no. Lo que pasa es que creo que muchos grandes jugadores se están deshaciendo de sus criptos desde los máximos. Yo dudo que la gente que haya comprado en enero o febrero las altcoins que han tenido el máximo en marzo, ahora estén vendiendo. Al contrario, la mayoría están perdiendo pasta y están esperando a que suba para vender. O sea, que dudo exactamente de eso. Pero bueno, vamos a ver qué dice este. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, estos retrocesos ocurren cada ciclo. Siempre ha sido así y siempre será así. Eso es cierto. Los retrocesos ocurren. Hemos visto caídas de precios aún mayores en el pasado y no ocurrió nada catastrófico. Correcto. Pero no hemos visto en estas alturas de halving estas caídas. Hemos visto algo menos. Teniendo en cuenta todos los factores, no está mal. Hay más factores alcistas que bajistas. Aquí tenemos el gráfico. Vale. Aquí las subidas. Caídas. Aquí tenemos las caídas. Vamos a hacer... Pintamos las caídas. Esta es una caída. Esta es otra caída. Esta es otra. Esta es otra más larga. Aquí, claro. Se está pintando todas las caídas. Sí, sí. Las caídas son esas, campeón. Pero... Pero a estas alturas de ciclo deberíamos estar más arriba. Esta es una. Esto es un doble máximo lo que hemos tenido. Nunca hemos tenido un doble máximo de este estilo. Campeón. Nunca hemos tenido un doble máximo de este estilo. Pero bueno, sigamos. Vale. Mientras las altcoins están muy por detrás de Bitcoin. Las altcoins están muy por detrás de Bitcoin en este momento. Eso es lo que nos aflipa. Bitcoin se ha duplicado desde la aprobación del ETF. Yo creo que algo... Sí. Sí. Duplicado. Sin embargo, la gente duda a la hora de comprar pensando que el precio de Bitcoin está demasiado alto. Irónicamente, es cuando comienza la principal etapa alcista. Me parece demasiado optimista este hombre. Pero bueno, vamos a seguirle. A nivel local, es posible que no veamos... Que no veamos un crecimiento significativo en el próximo mes debido al miedo de sentidumbre y duda, debido a la pequeña entrada del ETF de terceros, al estancamiento del verano. Sin embargo, el panorama general permanece sin cambios y el crecimiento es invidente. Practicar el dollar cost average durante este retroceso menor producirá mejores resultados. Pues sí. En eso estamos de acuerdo. Nosotros hemos empezado a comprar entre la zona de 55.000, que por cierto, ha tocado en el momento de que estás grabando el vídeo, otra vez. Así que entre 50.000 y 55.000 es una zona estupenda. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Cuando no sabes qué hacer, la mejor hacer siempre ha sido alejarte y mirar un panorama más amplio. Estamos en una Bitcoin Season debajo de 24.000 por encima de 75.000 al Coin Season. Y si vamos al índice de Alcoin, se encuentra en el mismo nivel que en noviembre de 2023. ¿Qué pasó? Pues que el mercado experimentó un crecimiento bastante importante de noviembre a marzo. Totalmente de acuerdo. Todo lo que necesita hacer ahora es centrarse en factores positivos. Aprobación del formulario S1 de los ETFs de Ethereum, el apoyo de Donald Trump a las criptomonedas y los próximos recordes de tipos americanos. Eso es positivo. Aquí tenemos el Global Liquidity Cycle Index, el índice de liquidez global, otra perspectiva para evaluar la fase actual de mercados a través del índice de liquidez global. Está ahora aquí, abajo. Esta métrica abarca activos de los principales bancos centrales. En este momento parece que la liquidez global se encuentra en una fase de consolidación. Pues estupendo. Las stable coins. ¿Qué más tenemos? Índice de las monedas estables. Esta métrica refleja los fondos que ingresan al mercado. Estamos lejos de los niveles de ciclos anteriores. O sea, tiene que ingresar mucha más pasta. Regla de oro es que una vez que la liquidez comience a aumentar, el mercado aumentará en consecuencia. Claro. Pero fijaos el 21, ¿eh? El 21 tampoco aumenta mucho la liquidez. O sea que no os tengo yo muy claro cuánta liquidez va a entrar, ¿eh? A lo mejor no entra tanta como parece. Pero bueno, veremos. Seguramente entra liquidez. Pero pueden entrar directamente de comprar con euros bitcoins o con todas las bitcoins. Entonces, el índice BTCD, el gráfico muestra la dominancia de bitcoin, el dominio de la capitalización del mercado de bitcoin como porcentaje de la capitalización total. ¿Vale? Está entre 54 y 57. Aquí arriba, perfecto. Una vez caiga por debajo de ese rango, pues veremos una all season. Aquí estamos hablando de que está en la zona de 40. Veremos a ver. Veremos a ver. Bueno, bueno. El volumen a lo largo de las diferentes plataformas. ¿Vale? Aquí estás. El volumen en todas las plataformas, el volumen de operación en sector es desindicativamente por debajo de los niveles máximos. A pesar del precio más alto de bitcoin, en comparación de 2021, el volumen sigue siendo bajo. La ausencia de actividad minorista es notable. Pero pronto se recuperará. El mercado está... Tan pronto se recupera, el mercado está preparado para crecer. ¿Va a haber actividad minorista en bitcoins? Yo creo que la gente no está por la labor de comprar bitcoins, ¿eh? O sea, yo creo que todo el mundo, por encima de una determinada cantidad, ve bitcoin caro. Con lo cual, dudo que entre minorista. O sea, si esta subida se da, es por una inversión institucional. Punto pelota. Así de sencillo. Para resumir, recomiendo tomar posiciones ahora y centrarse en los siguientes. Considerar un trabajo secundario para obtener ingresos adicionales. Está claro, acumular bitcoins y ethereum ahora es una buena oportunidad. Yo creo que por debajo, por los niveles que están de 3.000, 3.100 ethereum, y entre 50 y 60.000 bitcoin, o por lo que sea, entre 40 y 60, es un chollo comprar bitcoin ahora, y entre 2.800 y 3.300 ethereum, lo mismo. Entonces, investigar nuevas narrativas e ideas, acumular altcoins infravaloradas, es la ni puta idea de cuáles son, aprender nuevas habilidades. Porque dice, porque nuevamente, acumular posiciones correctas puede generar un porciento. Claro, no se ha jodido, pero esto es muy difícil. Acumular posiciones correctas es muy difícil. O tienes un activo muy infravalorado de verdad, no de esto de que es que el mercado no entiende el mensaje, no, un activo muy infravalorado que tenga, pues oye, que sea, que valga 1.000 y que lo compres por 10. Pero hay adres activos, sí, hay activos de esos. Bueno, ya sacaremos alguno en el canal. Al final del ciclo estarás entre los ganadores. Bueno, pues es una buena, es algo interesante. Alguien dijo, bitcoin alcanzará los B200.000 al final de 2024. Sí. Pero hay que verlo para creerlo. Dicho lo cual, ¿puede ser factible? Absolutamente. Nosotros estamos comprando, absolutamente. En fin, bastante interesante esta reflexión. ¿Estás tú de acuerdo? Sí, ¿no? Nosotros estamos un poco de acuerdo, pero volvemos a decir, para nosotros, bitcoin y Ethereum sí, el resto no, salvo excepciones de activos infravalorados, que son muy pocos. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.